Buscando entre recuerdos En el tranviario Hoy tengo veinte años Ajenos al dolor Barrio De mis sueños más ardiente Pobre Cual las ropas de tu mente Para mi Guardaba toda la riqueza Y yo disfruto la tristeza Cuanto delivio Te maté Padre Ven al cielo por la luna Rumoré de minota Con la picardura Hay un puente que resuelta En la corda de minota Mierda 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 Como la creación Es Que la conquesta Bajo la tierra De un parión ¡Gracias! 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 Soy hermano de la espuma, de la algareza, de la rosa, soy hermano de la espuma, de la algareza, de la rosa, y del sol, y del sol. Las auroras me encontraron ahí, atorrando el umbral, hoy ya no me queda nada, ni un recurso, estoy tan pobre, solamente vengo a verte pa' dejarte mi perdón, te lo juro, estoy contento que la dicha voz te sobre, voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres, pa' que no me falten flores cuando estés dentro del cajón. Buscando entre recuerdos, encuentro un diario viejo, y vuelvo de repente a un tiempo que pasó, es sábado a la noche y baile en el tranviario, hoy tengo veinte años ajenos al dolor. ¡Gracias! ¡Gracias!